Buenos días para todos, mi nombre es Yamila Barbosa, soy profe de Academia El Fortín. Feliz día de la tradición para todos. Bueno, contarles que hoy hemos venido a visitar la radio con los chicos, a celebrar nuestra tradición, que hoy 10 de noviembre se celebra por el nacimiento de José Hernández, fue el autor del libro Martín Fierro. Gracias a él hoy podemos celebrar nuestras tradiciones. Más que nada es para recordar que esto se siga celebrando, se siga conmemorando, que no nos olvidemos de lo nuestro, todas estas tradiciones son nuestras, el bailar una cuequita, un gato, una chacarera, comer sopa y pillas, tomar mate, el tradicional asado de los domingos, son nuestras costumbres y no debemos olvidarlas, por más que pase el tiempo esto tiene que perdurar, ya que son nuestras raíces. Así que un saludo para todos, feliz día de la tradición y que celebremos nuestro día y no se pierda nunca.